Bueno, pues ahí lo que podemos ver es que durante esta inundación, la camioneta que va enfrente es la esposa del policía que va atrás, son policías los dos. Entonces, iban demasiado recio y ella pues se adelantó bastante, él se quedó atrás pero su troca, su auto se le murió. ¿Le murió? Entonces, él ahí está parado ya pidiéndolo, pidiendo que ella se detenga porque ella se quedó ahí. Como pueden ver aquí ustedes, se mira, se mira este, se mira, aquí pueden mirar un policía corriendo, no sé qué pasó pero alguien se metió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, es lo que no sabemos qué pasó, creo que esta era policía. ¿Estás bien? Entonces, aquí es donde le preguntamos que está bien, ella dice que solamente está cansada porque todo el día ha estado trabajando en las inundaciones. Entonces, este, parece que va un poquito enojada con su esposo y ahí podemos ver cuando le están preguntando que qué pasó. Entonces, aquí es cuando mi hijo y yo decidimos pues también entrar al agua y ayudarles a ellos. Es una pareja de policías jóvenes y no sé por qué en verdad se arriesgaron a tomar esa decisión de entrar a la agua tan alta porque más para adelante donde se le quedó la troca a ella, más para adelante todavía estaba mucho más hondo. La agua está todavía más profunda, entonces, aquí le estamos dando un poquito para atrás al auto, echándolo para atrás para que alcance a dar la vuelta para poderlo sacar de ahí, por lo menos. Entonces, les ayudamos y si logramos arrimarlo hasta este bordito donde está lo que es la banqueta y de ahí lo jalamos con una troca para afuera y pues sí, su motor del auto se le arruinó. La verdad es que pues no vale la pena arriesgarse cuando está tan hondo así. Cuando el agua está tan alta así, pues la mera verdad es mejor quedarse a un lado esperando que baje o sacándole la vuelta por otro lado, pero no tomar esa decisión que ellos tomaron porque pues esa decisión sí, en verdad que pues arreglar un motor de esos sí sale muy caro, entonces. O también muchas veces poner la vida en riesgo, entonces no vale la pena. Entonces aquí les dejo este videillito, ya sé un tiempo que pasó esto, pero si les gustó pues ahí se los encargo para que le den like y que estén bien. ¡Suscríbete al canal!